Quiero redimirme lo que sucedió en un tiempo Quiero aparecer dormido en solo un momento Quiero cruzar por la luna para ver tus ojos Quiero pasar por el sol y quemar mi dolor Tocar cada estrella por ti Y si salto a Marte es por ti Llenar toda mi cabeza, mis ojos, mi mente, tu amor Te pinto aunque no seas la Mona Lisa Para mí tú, tú eres la más bonita Eres el reflejo que mi alma completa puede ver Todos mis ojos pueden ver Y quiero, quiero, quiero pasarla bien Contigo siempre de la mano mujer Y quiero, quiero, quiero verte otra vez Contigo siempre, siempre la paso bien Yo me pongo a pensar Hasta te puedo extrañar Mi piel derrite como si fuese la miel Tus labios rojos vienen con todo el poder Prenden mi alma y me hacen enloquecer Solo quiero que te quedes la noche mujer Me haces pensar la noche entera Y como tú no hay cualquiera Contigo me siento en primavera Sin ti no concuerdo en mi esfera Que la luna no supervise Quiero descifrarte como dice Matisse Llevarte a la luna hasta que me asfixie Morirme en tus labios y poder despedirme Porque solo pienso en ti Cruzar constelaciones y en tu pecho vivir Pasar los continentes y caer en París Comernos una pizza en las estrellas morir Morirme lentamente Mientras tú me miras de repente Y de tus labios soy un delincuente Tal vez suene incoherente Pero por tu amor yo soy paciente Y de tu corazón el presidente Y quiero, quiero, quiero pasarla bien Contigo siempre de la mano mujer Y quiero, quiero, quiero verte otra vez Contigo siempre, siempre la paso bien Y no es a mí como no yo hace tiempo Te quiero enfrentar el juramento No te miento, tú me dejas sin aliento Tus besos ya me piden otro intento Sabes que la noche entera se terminó Sabes que el amor de dos ya se acabó Te fuiste y luego venís No te quiero a vos Perdiste con tu propio juego Y no te gustó No te gustan las rositas tan sencillas Tú quieres un BMW con lucecitas Enciende la cámara y suena como un tic-tac Piel morenita, lo que uno necesita Uh, cada que yo pienso en tu boquita Cuando tú me ves tu cinturita Olvida todo lo que te incita Vente conmigo y ponemos un Pixar La melodía de la casa pa' eh The Music Brothers on the beat Yeah, eh, eh 5, 9, 3 Suenan campanas compactas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!